Mi mano estaba marcando nuestro nuevo terreno Simón, somos los nuevos dueños Los matos locos ya marcharon Watchen el paisaje, homies Le voy a hacer un chanquer Somos los locos de Caipón Ando cantando pa' todos mis bros En la frontera esto se dio So the car el rap, siento ya lo saben, bros Somos los locos de Caipón Ando cantando pa' todos mis bros En la frontera esto se dio So the car el rap, siento ya lo saben, bros Salí de un callejón que está caliente Carnales corriendo por el gobierno que es corriente Tenemos los huevos para tumbarle los dientes Por acá los pendejos no se meten Acá los morros saben quién es quién A los líderes les lleven los billetes y a cien Tanta droga que hay, los adictos no saben qué hacer Acá los de mis calles ya se la saben ¿Cómo va? El que no tranza no avanza El pez muere por la boca hasta que se atraganta Sigo rapeando y yo me paso de lanza Con mis carnales que me opuramos Llegaron los deljuntes, hoy no importa que el cabrón pregunte Llegó la calle record junto pa' hacer un derrumbe Si no le gusta que le rumbe Le greñas con el pucho y a J para que le guste Rumba que retumba todo el cantón Y tumba toda la casa con este flow Si ya te la you know, para qué pregunta Ya te la sabe el cabrón y los mismos se juntan Para hacer rap, eso que se pone cabrón Para hacer rap, compa, para hacer hip hop Andamos en on, pone play cabrón Los del barrio somos click y la click a mi fe que me dio Calle record, somos nuevos Venimos entrando como un golpe de canelo Caímos de nuevo, directo para el punto ciego Me vales verga, tú no se me has subido Luego pocos son, pocos saben los que me conocen Crazy de naturaleza, yo no ocupo flores No ocupo fumar, no ocupo volar Yo no traigo a la revuelven, las va a dar Chau, chau, chau